¡Presidente! ¡Presidente! ¡Arandas te recibe con alegría y con entusiasmo! Gracias, muchas gracias. Esa corona, esa corona de esta canción, pues va para alguien que en unos días más va a recibir esa promesa que le di, cuando fui Presidente de la Sociedad de Alumnos en la Preparatoria Regional de Arandas. Y sé que desde allá, sé que desde allá está muy contenta por este gran triunfo, pero no el triunfo de Coco ni de su planilla, de todas y todos los arandenses. Quiero hacer un gran llamado a la serenidad, al tema de unidad. Hoy nos quitamos la playera, nos quitamos los partidos políticos y nos quitamos los colores. A partir del primero de octubre, vamos a gobernar para todas y todos los arandenses, precisamente sin importar la situación económica que cada uno de los arandenses que requieran del presidente municipal, pues van a tener un presidente municipal de puertas abiertas y que atienda hasta el empresario más importante de arandas para generar condiciones de desarrollo económico, pero sobre todo, precisamente, que también atienda a las personas más humildes que requieren acompañamiento del presidente municipal. Quiero pedirle por ahí a uno de mis hermanos, a quien sea, que me suba a mi padre, por favor. Hoy, un tema complicado, pero que siempre me he sentido orgulloso de mi padre y que sé que es el mejor ejemplo para quienes buscan, precisamente, independientemente de las condiciones económicas que vivan sus familias, pues hay la oportunidad de precisamente ser el presidente municipal. Y que sé que tuvo que emigrar a Estados Unidos durante mucho tiempo para poder sacar a su familia y que cuando decían que nos daba pena, pues que sepan que no nos da pena porque gracias a este hombre somos lo que somos y gracias a una persona que está en el cielo que es mi madre y que estamos agradecidos precisamente con ella. Muchísimas gracias, papá, por todo lo que nos has dado, que nos sentimos orgullosos de ti y que sepas pues que ahora tienes a un hijo presidente municipal independientemente. Porque aparte lo digo con orgullo, mi padre, cuando me decían que mi padre vendía paletas, con todo orgullo lo digo, que orgulloso estoy de ti porque para eso quienes tengan quienes tengan a un padre que precisamente es albañil o se dedica a cualquier comercio que vende fruta, que vende gelatinas, pues puede tener un hijo que va a ser presidente municipal el día de mañana y que sepan que precisamente gracias a ese gran trabajo que has hecho que nos has puesto la vara muy alta y que afortunadamente pues nos ha ayudado para ser aferrados y que para que precisamente el primero de octubre tengan al próximo presidente municipal gracias a todo el esfuerzo y ese gran camino que nos has enseñado de trabajo y de solidaridad. o que le obedeces a Zutano al único que le vamos a obedecer los próximos tres años es a la gente de nuestro municipio porque van a tener precisamente un presidente municipal para todas y todos pero agradezco muchísimo a todos los actores políticos sin importar precisamente la ideología pues hoy nos tienen también aquí porque fueron parte fundamental y gracias a esa gran experiencia que tuvimos hace tres años que estábamos llorando precisamente esa derrota dolorosa y que precisamente nos sirvió para que pudiéramos hoy obtener este triunfo con este gran resultado y que sin duda se lo debemos a muchísima gente que tenía la voluntad y la sed de hacer un cambio para todas y todos y que tengan la certeza que en mi gobierno pues vamos a trabajar para todas y todos los arandenses independientemente de partidos políticos de ideologías porque el único en común que tenemos todos los que participamos en esta campaña cualquiera de los tres candidatos que participamos pues es que queríamos que le fuera bien a todas y todos los arandenses a todas y todos los arandenses hoy este triunfo no solamente es del comité de Agamos hoy no solamente es del comité del partido verde de Morena de futuro del PT es de todas a todas y todos los arandenses y se los digo a todos todos los que van a ser parte de mi gobierno pues tenemos un doble compromiso moral para precisamente que tengan la certeza que le tendrá que ir bien a todas y todos los arandenses desde la trinchera que estén pero sobre todo con el gran compromiso que hicimos que sea gente que sepa de los temas importantes porque Arandas hoy requiere de un gobierno honesto transparente y que sea cercano a su gente y que tengan la certeza que en los próximos tres años mi esposa desde el DIF un servidor desde la presidencia municipal los regidores que me acompañan que no les vamos a fallar me da muchísimo gusto también agradecerle a tanta gente que nos tuvo en sus oraciones que nos ayudaron precisamente desde el comité municipal de Agamos que sin duda si ustedes no hubieran sido parte importante no hubiéramos llegado a este lugar donde hoy estamos festejando el triunfo pero no le hagamos de todas y todos los arandenses que nos abrieron las puertas de su casa desde las delegaciones que hoy les tengo un gran agradecimiento porque demostramos que precisamente las delegaciones son igual de importantes que los que vivimos en alguna colonia de esta gran ciudad pero sin duda a esas más de 60 mil personas que en todo lo largo y ancho de nuestro municipio nos tienen aquí para gobernar precisamente para todas y todos los arandenses quiero agradecerles y me despido con esto hoy festejamos al interior mañana tenemos que festejar todas y todos los arandenses porque se acaban colores se acaban partidos políticos y la única visión es que le vaya bien a todas y todos los arandenses muchísimas gracias y que tengan una excelente noche se pudo si se pudo